Me llamo David Hernández y el próximo 28 de mayo me presento a las elecciones municipales como candidato a la alcaldía. Hay quienes me preguntan por qué me meto en política si no me iba nada mal en el periodismo. El motivo lo tengo claro y es que el periodismo hace tiempo que dejó de ser una herramienta útil para contribuir a la construcción de una sociedad mejor. Dira el burua jendearen bizitza obetzea da, Durango enbizidiren belaunaldi guztiengan pentsatuz gobernatzea, horretarako funtsezkoa da servizu público akindartzea, justicia sociala le entazun biurtzea eta ingurumena zaintzea. Quiero que todas las personas del municipio tengan los mismos derechos y oportunidades, sin importar su origen, el tono de su piel, ni su género o identidad sexual. Si quieres un Durango que se preocupe por ti, el próximo 28 de mayo, vota a El Carrequín Podemos.